Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pero, esto es de Kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Les dejamos una foto en Instagram para que nos dejaran sus preguntas. Con el hashtag Pregúntale a Double Trouble. Así es que el día de hoy vamos a responder esas preguntas. No vamos a hacerlo como otras veces, que solo escogemos una. Vamos a hacer todas las que podamos. Así que muy probablemente su pregunta va a estar aquí. Vamos a tratar de hacerlo rápido y para hacerlo muy dinámico. Entonces, estén pendientes. Y recuerden tomar también alguna de las respuestas con humor. No sean tan serios, por favor. Sí, exacto. Estamos aquí para divertirnos, no para ser la Gaceta Informativa de Corea, ¿vale? Pues empezamos. Mapper-gai dijo, ¿les gustan mucho los dramas? Ahora, ¿cuál es el drama más famoso de Corea? A mí antes me gustaban los dramas y yo cuando estaba en México veía algunos dramas. Pero ya actualmente no veo y no tengo ninguno y no sé cuál es el más famoso. A mí en general no me gustan mucho más. Veo muchas gracias. Natalia Ramos 27 dice, quisiera saber cuál es su carrera o profesión más pagada en Corea. En Corea, nuestra carrera ya la dijimos, la profesión más pagada en Corea. No tengo ni idea. Médico o algo de tecnología, no sé. Mariana 612, ¿cómo ligan los coreanos? Ustedes son acasadores, mano. Nos ha pasado como en antros y pues en antros ya están medio acá, beridones y así. Como que te bailan y así. Sí, porque en general así en la calle que vayas y te hagan así. Son como súper... Penelosos. Tuxi Pao dice, ¿qué tan rápido se acostumbraron a la cultura coreana? Yo creo que toma tiempo, digo, no creo que estemos 100%. Nos sentimos cómodas ya en general y no ha sido tan difícil. Creo que fue más fácil de lo que esperábamos, pero no sé, supongo que toma tiempo. Sí, todavía hay cosas que pronto es como... Sí, como que no terminé de acostumbrarlo. Kaesh Hat dice, me llamo Kaesha, soy de Yucatán. ¿Cómo es la comida callejera ahí en Corea? La comida callejera, por lo regular, hay como... Digamos que yo le voy a decir como 10 tipos y la venden en todos lados. Hay topoqui, que ya saben que son esos rice con salsa, el ové, que venden con el topoqui. Toto, 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 tío, tundegú, unas como... Maritas con carne, pues de pollos. Vamos a hacer un video de comida callejera muy pronto, ¿no sé? Klaus Go dice, ¿cómo fue que les interesó la cultura asiática? Yo desde chiquita recuerdo haber visto en el 11 programas de Japón y recuerdo que siempre me pareció muy padre así como decir ¡Uh, quiero viajar a Japón! Toda de ser Pikachu y Loco, así, ¿no? Godzilla y eso. Pero después, la verdad es que vi un drama Y era un drama coreano Y me gustó el idioma Y pues de ahí empezó Veíamos obviamente las mismas caricaturas chiquitas Y a mí siempre me interesó Japón Pero no era que estuviera yo honestamente muy interesada en la cultura asiática No era como que buscábamos cosas de eso La verdad, veíamos programas y decíamos Oh, qué padre, pero nunca era de Ay, voy a buscar algo de Japón Vamos a seguir con nuestra vida Estela Granda dice ¿Qué se siente vivir con grados bajo cero en invierno? Pues mucho frío Y 0908 dice ¿Qué parte de Corea les gusta más y qué recomendarían? Seguro ¿Qué recomendaríamos? Seguro Cristel Gammas dice Cuando llegaron por primera vez a Corea Ya llevaban aprendido algo de idioma Y si ya se podían comunicar con las demás personas ¿Cuánto tiempo tardaron en aprender coreano? Cuando llegamos la primera vez a Corea No habíamos aprendido coreano todavía Todavía no aprendemos coreano Y nos comunicamos con las pocas palabras que sabemos Y enseñamos Mandi 970731 Dice ¿Cuál es la comida coreana que más y menos os gusta? Creo que la que más os gusta es Sangyeop sal Kimchi jjigae Y chimek Y la que menos te gusta es Zundegu O Deng Y jajangmyeon A mí la que más me gusta es Me gusta todo lo que tenga tok O kimchi Me gusta mucho el kimchi En realidad todo me gusta Me gusta el zundeng No me gusta Lo único que no me gusta es la La sopa esa Bonteki Que se llama Que es como de larva Nunca la he probado Yo podía leer ya Ni Grahan Dice mi amiga Y yo Tenemos planado postular para una beca de pregrado en Corea La educación es buena ya No sabríamos decirte porque no hemos estudiado nunca en Corea Akyo dice Yo espero muchísimo para esto Las amo de verdad Nosotros también te amo Mi pregunta es ¿Cómo es la gente de Corea con los extranjeros? ¿Les tienen paciencia por el idioma y eso? ¿Y cuál fue la cosa más rara que han visto en Corea? Depende mucho de la gente Hay gente que es muy curiosa Y hay gente que te ve y no le caes bien Simplemente porque no les gusta que los extranjeros estén en su país Entonces pues hay de todo Como hay curiosos que solo se te quedan viendo Hay otros que te hablan Hay otros que te quieren tocar el cabello O no sé Te piden tu teléfono Te empujan Así Y lo más raro pues La verdad es que no se ven cosas tan raras Como luego ven en internet Así de ahí una foto bien rara Eso es muy raro que pase Pero a mí me tocó una vez ver a un señor en medio del metro Estaba así haciendo sus ejercicios de estiramiento Pero así Como si estuviera en el gimnasio O sea así Aquí es normal Sí, es súper común Bueno, claro Es que igual también tiene que ver mucho eso En México Cuando ves a alguien haciendo estiramiento Aquí ves a gente estirándose en todos lados En todos momentos A lo mejor eso es raro Daniel Luna dice Yo voy a hacer random y voy a preguntar ¿Los coreanos tienen encuentros sexuales? ¿Los coreanos tienen encuentros sexuales en la primera cita? Dicen que son reservados hasta el matrimonio Pero desmientanme chavas Sí, sí tienen encuentros sexuales en la primera cita Los coreanos son como los japoneses Son súper sensores Sí, la verdad es que aquí hay Pues ya les dijimos Hay muchas aplicaciones que usan para conocer a gente Y a veces solo la usan así de Hola, ¿quieres verme hoy en la noche? Hola, ¿tu casa o la mía? Y usualmente empiezan con ¿Do you like to kiss? Entonces pues ya si ahí tú dices sí o no Pues ya es tu problema Pero sí, sí pasa Claro que pasa Yo nunca he viajado a otro país Tengo la duda cuando se enferman Como extranjeras pueden ir a cualquier hospital o clínica Cuentan con un seguro Sí, sí puedes ir a cualquier clínica En realidad te atienden Si tienes seguro Pues obviamente es más barato Si no tienes seguro Pues tienes que sacar como un turno Y es un poquito más caro Pero pues las medicinas son las mismas Y María Dice ¿No se les hace gracioso El tonito que usan los coreanos? Amos los videos Y mi sueño es ir a coreanos Sí, de hecho Bueno, el tonito Aparte de gracioso A mí me parece como raro Como incómodo Es una de las cosas Por las que no me gusta Tanto hablar coreano Porque usa demasiado ello Para ser verdad No les puedo hablar así como normal De Ay, hola, ¿qué tal? Soy Diana ¿No te digan? ¿Qué tal? Entonces Me parece un poco ridículo La verdad Y por eso me siento estúpida A veces hablando coreano ¿De qué aplicarías De la cultura coreana En la cultura mexicana De Stephanie Pera Cator? ¿Qué aplicaría Lo de quitarse los zapatos? ¿Cómo me gusta vivir sin zapatos? Es que es difícil Es difícil de la cultura Sí, porque la cultura La verdad es que más bien Yo aplicaría cosas De la cultura mexicana A la cultura coreana Sí Honestamente Que tenemos masivismo Nosotros No, lo siento No hay nada Que ahorita yo pueda pensar Que aplicarían Moneylove123w Dice ¿Es fácil hacerse amigos coreanos Que nunca conocieron? O sea Que les presentaron sus amigos Sí Así es como tenemos amigos Karen Rodriguez 013 ¿Qué es lo que más extrañan De su país? Y si se nos quedan mirando Cuando hablamos español ¿La comida? Sí Ivonne Martínez Dice ¿Es fácil llevar Una relación sentimental Con un coreano? No tenemos novio Que eran o ninguna De las dos Pero yo creo que es difícil Llevar una relación Con un coreano En general Amistad O lo que sea Es muy complicado Son bipolares Y hay que llevarla con cuidado Arisa Amor dice ¿Cómo es la sexualidad en Corea? Ya he visto ataques A la comunidad lesbiana Gay, transexual, bisexual ¿Es correcto? Sí La homosexualidad O bisexualidad Está muy mal vista Mucha gente lo esconde 2517 Dice Hola chicas Un gran saludo desde Veracruz Mi admiración de verdad También te adoramos Saludos ¿Cuánto se necesita ganar Para sobrevivir en Corea Por lo menos un mes Con un sueldo promedio Si se sobrevive Pues depende Un sueldo promedio De donde la verdad Ya hemos dicho También más o menos Cuánto se necesitaría Para vivir un tiempo en Corea Aquí tenemos Un superlito otra vez Maritzela Hernánditox Dice ¿Por qué llegaron a Corea? ¿Por qué viven allá? ¿Cómo es que viajan tanto? ¿Por qué si han viajado A muchas partes? ¿No visitan México? ¿Tienen carrera universitaria? A ver Bueno También te vamos a mandar Nuestro curb La copia de nuestra IFE Y de nuestro pasaporte Viajamos mucho Porque nos gusta viajar No visitamos México Porque no queremos visitar México Y ya lo conocemos Todavía Yanely ¿Cómo se tomaron Eso de la edad coreana Distinta Y que allá somos mayores? Pues no Nosotros no usamos La edad coreana Cuando nos preguntan Nuestra edad Decimos nuestra edad Pues normal Que tenemos en México ¿Por qué no somos coreanas? Porque pues es ridículo Que me preguntes mi edad Y yo les diga Ay mi edad coreana Porque pues no soy coreana Exacto ¿Cómo aplica para los coreanos? Asténganse ¿Cuáles serían los lugares turísticos de Seúl? Te vamos aquí a dejar la página de Visit Corea Probablemente ahí te lo digan todos Lulita05 dice ¿Qué época recomiendan para viajar unas vacaciones? Yo creo que primavera es muy bonito Otoño si te gusta el calor Porque puedes ir a las playas Me gustaría saber si a los coreanos Les gustaría casarse con latinas Y de qué país Sí, sí les gustaría Les gustaría casarse con latinas De Ecuador más que nada Y de Guatemala Me han comentado Rocío Guerrero dice Quería saber si los extranjeros Consiguen trabajo fácilmente en Corea No, nada es fácil Para que se lo sepan Todos los que preguntan Si venir a estudiar es fácil Si venir a trabajar es fácil Si venir a vivir es fácil No Sea el país que sea Mientras sea un país extranjero No es fácil Eso sépanselo Si quieren algo Tienen que trabajar mucho Que esforzarse mucho Que aguantar muchas cosas Y es difícil Pero si lo quieren hacer Pues dale, vayan Yugo Viridiana dice Hola, ¿qué se han acostumbrado en Corea? ¿Qué extrañarían? ¿Cuál es el lugar más nice Al que han ido? ¿Y cómo fue la experiencia? Muchas cosas Para empezar La seguridad La comodidad Al utilizar el transporte Todo con una tarjeta Sí, yo creo que Esa es una como Una de las cosas más Y que todo el transporte En realidad es muy difícil La gente aquí se queja mucho Del tráfico Pero uno viniendo del DF Donde pasa cuatro horas En el tráfico Si pasas aquí media hora Y dices Sí, o sea No está tan mal La verdad Este Pues Sí, para mí Eso de quitarse los zapatos Es increíble Me gusta estar sin zapatos Pero estar en la calle Ah, no Echarte un pedo En el metro así Cuando vas con mi bicicleta Una vez vimos a un señor Así que literal Se quiere un pedo Pero hasta Iba en mi bicicleta Hasta se levantó Porque Oh my god Eso es lo peor También pues Que haya cosas 24 horas El McDelivery El McDelivery Es lo más increíble Que hiciste 24 horas La primera vez Que lo hicimos Tuvimos que llamar Pero ahora ya Únicamente lo hacemos Por internet O sea Si te tomas Tres segundos Hacer el pedido Te llega a 20 minutos Y que puedes ordenar Cualquier cosa online Y te llega a la puerta De tu casa No solo online shopping Como ropa, zapatos Lo que quieran El otro día Mandamos a hacer Unas tarjetas de distribución Las mandamos a pedir online Depositamos el dinero Boom Al otro día Llegaron las tarjetas A la puerta de la casa El lugar más nice Al que hemos ido Pues yo creo que Un poco DA en Gangnam ¿Pienso? Si DA en Gangnam Y Chong Dam Chong Dam Si Hay un lugar que se llama Ay ¿Cómo se llama ese café? Ay Se me olvidó el café Pero aquí es donde Conocimos a Dara Ah Si El Corso Como Corso Como Corso El café de Corso Como Es como una tienda Que es muy nice Y tiene un café Muy nice Y pues nada Estuvo padre Me gustó lo nice Preguntan que si en una visita A Corea es fácil Conocer a 21 Y Big Bang Yo creo honestamente Que son las bandas Más difíciles de conocer Nosotros porque Hemos sido bendecidas Porque pues Llegamos como en un momento En el que Estaban promocionando Algunos de Big Bang Y 21 Entonces Si no están promocionando Es muy difícil Que los veas A menos que te vayas Y te plantes en el edificio YG Toda la semana Tal vez puedas ver Algunos de ellos Pero pues no te aseguro nada Y ya Completado No te aseguro nada No te aseguro nada No te aseguro nada No te aseguro nada No te aseguro nada